Continuamos en momentos positivos, momentos positivos de melodía estéreo y con Alejandra Martín. Óigame, y ella va a estar figurando de una manera muy importante, pero al final nos va a contar de qué se trata. Bueno, las frases que encontró nuestro personaje que le gustaron y que quiere compartir con los oyentes. ¿Cuáles son esas frases, Alejandra Martín? Bueno, la primera frase que además encaja muy bien para toda nuestra conversación inicial, en donde estábamos hablando de resiliencia, de ganas, de fuerza, de raquera, de constancia, de compromiso, es la siguiente. Si la oportunidad no llama, construye una puerta. Milton Berle. ¿Y qué significa esa frase? Es que no debemos esperar a que nos caiga todo el cielo, tenemos que construir, tenemos que hacer cosas diferentes, tenemos que dejar de ser conformistas, sentarnos a esperar y levantarnos a la acción. Tú lo dijiste ahorita claramente, las ideas pueden estar en la cabeza, pero necesitamos llevarlas a la acción. Necesitamos es ese verbo, la acción puntual, es conjugar el verbo. Si yo digo correr, yo corro. Estoy haciéndolo ahora, no es correr. Hay que correr. No, es conjugarlo en primera persona para yo hacerlo realidad. Entonces, si no tengo la oportunidad, tengo que crear esa puerta para abrirla y llegar al mundo, abrir una ventana, construir para mí ese camino. Eso es lo que tenemos que hacer. No lo diga, hágalo. Exactamente. Ahora, o dígalo, pero hágalo. Acá decimos en este programa que las ideas no sirven para nada, si no hay acción. Si no hay acción, exactamente. Claro, entonces, maravillosa, maravillosa esa reflexión. Repítame la frase, por favor. Si la oportunidad no llama, construye una puerta. Milton Berle. Sí, eso se parece mucho a otra cosa que dice que uno no debe esperar que las cosas sucedan, sino hacer que las cosas sucedan. Exactamente. Sí. No voy a quedar sentada esperando que la fábrica o el sueño que quiero se construya solo. Y es que no tengo oportunidades. Bueno, pero las has buscado, las has construido para ti. Es que las oportunidades tú las construyes. Sí. No tienes que esperar a que te las den, ¿cierto? Y para eso hay que tener determinación, disciplina y compromiso. Como me dicen a mí en mi seminario, así se habla en público algunas personas. Dicen, ay, profesor, por no hablar bien en público, tantas oportunidades que se han perdido. Y yo le digo, tranquilo que una oportunidad nunca se pierde, siempre la coge otro. Así es, así es. Y hay algo que siempre recuerdo y es que la debilidad de los demás termina siendo tu oportunidad. Entonces, si tú no logras identificar dentro de un grupo que alguien no sabe hacer algo y tú lo sabes hacer y lo explotas, bueno, pues vas a ser grandioso, ¿no? Vas a llegar al éxito. Total. Ahora, Alejandra, dicen que, ay, es que la competencia es tan brava. La competencia en mi sector es una competencia tan brava porque cómo le parece que hay 50 mil arquitectos o ingenieros. La pregunta es, ¿y de esos y de esos cuántos son realmente una competencia para usted? Usted lo que tiene, lo que yo le decía un día a un periodista que llama a Florentino Mesa, yo le decía, mire, por lo único que uno tiene que preocuparse en la vida es por ser bueno, que donde esté lo desentierran. Hay profesiones donde se puede mentir. Por ejemplo, una tía llama al presidente de una empresa y le dice, ay, recíbame a Arturito allá, él es el mejor abogado de Colombia. Pues, de pronto reciben a Arturito, que puede que sea un abogado, de pronto lo que es un abogado mediocre, pero eso no se nota mucho. Hágame un favor, recíbalo allá, que él es un maravilloso y espectacular ingeniero industrial. De pronto puede que sí, de pronto, pero hay profesiones en las que no se puede mentir. Por ejemplo, él es un cantante maravilloso. ¿Hasta cuándo? Hasta que cante la primera. Hasta ahí, hasta ahí llegó. Él es un espectacular conductor de programas radiales. ¿Hasta cuándo? Hasta que conduzca el primero. Él es un locutor espectacular o una locutora espectacular. ¿Hasta cuándo? Hasta que lea la primera noticia. Entonces, hay algunas profesiones donde pasar de agache puede ser muy fácil, pero entonces la lucha no es con mucha gente. La lucha es con gente excepcional y lo que uno tiene que hacer en la vida es romperse el alma. Como yo digo, rompas el alma por lo que le paguen que después le llegará la recompensa. Así es. Leí un libro que se llama Maestría y ese libro hablaba de grandes personajes de la historia. Y entre esas historias contaban la de nuestro famoso, nuestro famoso, no, el famoso basquetbolista norteamericano, que cuando inició sus primeros pinitos en el basquetbol no era capaz de hacerlo, ¿no? Y él se propuso entrenar en la terraza de su casa horas y horas driblando y pivoteando la pelota hasta que logró la perfección. Y es que básicamente la maestría no la hace una carrera, la haces tú, tú mismo, en ser mejor, en aprender, en proponerte hacerlo lo mejor posible. Seas zapatero, seas el mejor ingeniero, seas médico, arquitecto, pero si tú no te vas puliendo día a día en lo que tú sabes hacer, pues vas a ser un mediocre, no vas a encontrar la oportunidad, ahí está la oportunidad, es en perfeccionar mi arte, lo que yo sueño con ser. Mira lo que le pasó a Darwin, él no soñaba ni esperaba ser semejante científico, lo sacaban de todos lados, su papá no daba un peso por él. Su papá dijo, usted no sirve para nada, usted, vayas en ese barco a ver qué aprende. Y él se va en ese barco y fíjate todo lo que encontró y en lo que se convirtió, ¿no? Básicamente porque su experiencia de la vida aprendió en ese barco muchas cosas que quizás en donde él estaba no las había aprendido, pero aprovechó la oportunidad lo que tú estás diciendo. Claro. Ahora, el concepto de una persona, ¿eso es una opinión? Usted no se puede dejar desanimar por el concepto de una persona. García Márquez. García Márquez fue con uno de sus libros a una editorial en Argentina que llama Panamericana y el señor que le recibió el material lo leyó y después le dijo, mire, ¿sabe qué, señor? Dedíquese a otra cosa que usted no sirve para esto. Entonces, imagínense qué tal que García Márquez le hubiera hecho caso a semejante bobo. Siguiente frase, Alejandra Martín. Hablando de este tipo de cosas, tengo una frase maravillosa porque todas están conectadas, Germán. Tu actitud, no tu aptitud, determinará tu altitud. Eso es una maravilla. Sí, sí, claro. Ojo que hay que distinguir entre la palabra actitud y la palabra aptitud. La palabra actitud tiene que ver con comportamiento, la palabra aptitud tiene que ver con una habilidad. Con un talento. Y la obligación moral de un ser humano es convertir sus aptitudes en virtudes. Y las aptitudes se convierten en virtudes mediante la práctica. La práctica, exactamente. O sea, es mi actitud. Yo puedo tener un talento maravilloso, puedo ser el mejor cantante. Pero si no tengo actitud, si no le pongo ganas, si no tengo confianza, si no me arriesgo, nunca voy a llegar a ser famoso o nunca voy a llegar a ser famosa. Por eso dice, tu actitud, no tu aptitud, determinará tu altitud. Sí. No, eso como frase es una maravilla. Es una maravilla, ¿no? ¿Qué maravilla? Siguiente frase. El secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino en saber para qué se vive. Fedor Dostoyevsky. Crimen y castigo, ¿no? Crimen y castigo. Crimen y castigo. Qué genio, ¿no? El jugador. Qué genio Dostoyevsky. Reflexiones sobre esa frase. Y es que yo no solamente vine aquí a vivir, sino a saber vivir. Y saber vivir es dejar una huella, es construir, es hacer que los que vienen detrás mío tengan una mejor sociedad, tengan un mejor mundo, tengan una mejor existencia. Entonces, si yo vengo, es como cuando te dicen, pasó, la universidad pasó por él, pero él no pasó por la universidad, o ella no pasó por la universidad. No, como que pasó, pero sin Dios ni ley. O sea, como que ahí, por ahí, eso es realmente la existencia humana debe ser, la vida debe ser como ese juego, como esa competencia sana en donde tú disfrutes, en donde tú aprendas, en donde tú goces, en donde tú construyas, en donde tú enseñes, en donde es ejemplo. Eso es realmente la existencia humana. Mucha gente se va de la vida y nadie se acuerda de ellos. Pero muchos se van y dicen, oye, ¿te acuerdas de esa señora, de ese señor? Uf, qué personaje. Sí. Así, no importa, así sea en su núcleo pequeño, no importa. Justificó la existencia. Claro, exactamente. Uy, qué buena persona hizo esto, sembró árboles, ayudaba, se esmeraba, a pesar de que vivió tan poco tiempo, mira todo lo que hizo. Realmente, esa es la existencia humana, que valga la pena vivir, Germán, que valga la pena cada día de nuestras vidas. Excelente, oígame, Alejandra Martín, ¿cómo le parece que se nos agotó el tiempo? Pero lo que me queda es para lo siguiente, tengo entendido que está aspirando al Consejo de Bogotá. Ahora, a mí me parece muy importante que las personas que me ven en el canal de YouTube y las personas que escuchan Momentos Positivos de Melodía, escuchen quién es esa persona, cómo es, cómo reflexiona, cómo habla, qué es lo que dice, cómo piensa, y ahí puede sacar conclusiones importantes. ¿Va para el Consejo? Pues sí, Germán, voy para el Consejo de Bogotá, aspirando y soñando con ser la concejala de Bogotá por los próximos cuatro años, con el aval del nuevo liberalismo, el número ocho en el tarjetón, soñando con trasplantar a Bogotá, soñando con dejar historia, con abrir puertas, con crear oportunidades y con una sociedad bogotana mucho mejor. Por eso quiero trasplantarle el corazón a Bogotá. Nuevo liberalismo, número ocho. Usted es experta en trasplantes, ¿no? Sí, soy experta en trasplantes. Excelente, oígame, ¿no? Maravilloso, muchísimas gracias a Alejandra Martín, concejal, aspirante al Consejo de Bogotá por el nuevo liberalismo. No, el nuevo liberalismo, el número ocho. Excelente, el número ocho. Bueno, a quien quiera escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completico. Estamos haciendo las asesorías para todas las personas que lo requieren, que llaman. El ser humano tiene una inmensa necesidad de que lo escuchen. Y hay mucha gente que me llama y me dice, necesito que me escuchen. Con muchísimo gusto lo vamos a escuchar. Está circulando y está en todas las librerías de Colombia, mi libro número dieciocho. Habla en público para servir y no para lucirse. ¡Qué bien! Y está circulando también una memoria USB de 32 gigas que tiene mil doscientos de estos informes. Escuchar esa memoria es como hacer cinco posgrados. Y mil gracias a las personas de muchos lugares del mundo que continúan visitando mi canal de YouTube. Mi correo electrónico, conferencista, germandias.com, whatsapp 322-218-7567. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa, quien sí sabe cómo es la cosa.